El cambio de nombre de estos dos personajes, Estruendo, esta noche, deja de ser Estruendo y toda posesión de Ed Kirwan. ¡Gol! De la misma manera, muchos y pocos saben que Legendario de Solomano también hoy deja de ser legendario y toma posesión de nombre de Colón. ¡Gol! Queridos, esta es la nueva facción, nuevos personajes, mismos, los hombres, los reyes del Parénque, están representados, señores y señores, la nueva facción y generación. ¡Y a todos ustedes, Colón! EL keeró el magro.